Bienvenidos al canal significados. Hoy trataré de explicar qué significa soñar con ratas grises, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Soñar con ratas grises significa que estamos muy preocupados por situaciones que se aproximan, que además escapan a nuestro control o bien dependen de personas en las que no confiamos. Soñar con ratas grises pequeñas significa que la preocupación se debe a que hay sueños futuros que no acaban de completarse. Hay determinadas cosas que estás reprimiendo y te están afectando poco a poco, consumiendo tu tiempo y puede que hasta costándote dinero. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir, darle un me gusta a nuestro trabajo y siempre estar al pendiente de nuevos significados. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.